Está quedando hermosa esa carreta. Ay, hermosa, no, es más corazoncito lo que hay aquí. Como hace de falta el garrandano, ¿no? Mi gusano, estaría feliz aquí corriendo por todo lado, emocionadísima, ayudando, y lo que no vendamos nosotros lo hubiera vendido ella entre esa carreta y encima. Lleva el cuco, leva el cuco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que tenemos un problema. Pues no es un problema, pero es un tema. Hay muchas prendas para mostrar y tenemos dos opciones. O rediseñamos el desfile o conseguimos dos modelos. No sé cuál es más difícil. ¿Cuántas más? Dos, por lo menos. Y como usted no logró convencer a Lola, pues yo la descarté. Entonces estamos... A ver... Ya le iba a decir, pero Lola me dijo que sí. Solo que me puso una condición, Dani. Y usted sabe que es una cabra, entonces... ¿Y qué le pidió? Ella me dijo que desfilaba si usted también lo hacía. Y yo le dije exactamente, le puse esa cara. Le dije, no, ni se le ocurra, Dani tiene muchas cosas en la cabeza, no le pongamos problema. Ella ha desfilado, bueno, ha modelado, pero va a fotos, fue por necesidad, en fin. Olvidémoslo, tranquila, no pasa nada. ¿Vale? Resca, yo voy a echar la cabeza. Todo bien, resca. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, mira. Chaqueta remangada, sin camisa, cuadros. Pa, no vas a ir a tomar cerveza con unos amigos, vas a ir a una cita romántica con una mujer. Ve y te cambias, si puedes ir más, te cambias. Ay, me libera. Mira, 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 con el pelo parado, mira, mira. Ah, no, no vas a una entrevista de trabajo, vas a verte con una mujer, elegante, pero no tanto. ¿Y ese pelo qué? Pues me lo paré y mira, si quieres me abro acá. No, papá, qué oso. Ven, yo te ayudo porque al parecer no pudiste. La chaqueta, esto y mi pantalón, ¿dónde hay? Acá está. Con esto la vas a dejar matada. Toma. Toma.